Continuamos con más de la información internacional. La periodista de la Voz de América, Celia Mendoza, se une a esta entrega informativa para conversar con nosotros respecto a las reacciones internacionales ante la declaración de independencia por parte del Parlamento catalán. ¿Qué tal, Celia? Siempre es un gusto saludarte. Gracias por acompañarnos. Gracias, Sofía. Celia, las reacciones internacionales no se hicieron esperar y el apoyo internacional al gobierno central español es prácticamente total, ¿correcto? Así es, definitivamente lo que hemos visto es que la comunidad internacional, empezando por la Unión Europea y la mayoría de sus países, el gobierno británico desde Downing Street envió un comunicado asegurando que ellos apoyaban el gobierno central del primer ministro Rajoy, asimismo lo hizo el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Esperamos que esta también sea una pregunta en la Casa Blanca, donde en pocos minutos empezará la conferencia de prensa de la portavoz del presidente Donald Trump, pero no es difícil esperar, obviamente, qué es lo que ella vaya a decir. En este momento el presidente Donald Trump ha manifestado su apoyo al primer ministro, lo hizo durante su visita aquí en los Estados Unidos, y es algo que ellos aseguran es importante y que Cataluña es una parte esencial del gobierno y de España como país, asegurando que son aliados de la OTAN y que es significativo que se mantenga la estabilidad. El primer ministro español acaba de despedir básicamente a todo el gabinete español en Cataluña y se espera que hayan unas elecciones especiales el 21 de diciembre. Esto es algo que obviamente está siendo apoyado por la comunidad internacional y hay que recordar que también el Senado español emitió una resolución después de acudir al artículo 155 de la Constitución que indica que en cualquier caso como este, en particular, donde una de las provincias trate de separarse o ejecutar algún tipo de maniobra de este tipo, tiene la capacidad desde el gobierno central de tomar acción y esto es lo que estamos viendo en este momento. En la cumbre de la Unión Europea se dijo que este bloque no se iba a inmiscuir en esta crisis, un bloque que de hecho sigue ocupado con el Brexit. Así es, y esto es algo que vimos durante hace unas semanas. Recordemos que esta declaración se da después de que el mundo estuvo paralizado, esperando que se hiciera hace varios días después de estos enfrentamientos en las calles de Cataluña, donde varias personas resultaron heridas y se le criticó fuertemente al gobierno de Rajoy por las acciones violentas por parte de las autoridades. En ese instante lo que se buscó por parte del gobierno de Cataluña era que básicamente se negociara y se habla de que en su momento hubo una llamada por parte de la Unión Europea para hablar con el líder catalán acerca de las posibilidades. Esto llevó a que se extendiera esta posibilidad de una negociación, algo que el día de hoy llevaba a su fin y que definitivamente la Unión Europea espera verlo desde las trincheras. Sin embargo, esto no significa que no le estén dando su apoyo al gobierno central de España, a la corona española, y esto lo vemos como una tendencia que han tenido estos países para respetar la soberanía de cada una de las naciones. Desde las Naciones Unidas, por ejemplo, no hemos visto ningún tipo de reacción directa a este tipo de situación. Siempre escuchamos por parte del secretario general de Naciones Unidas que este es un hecho que es absolutamente competente de las autoridades nacionales y en ese caso vemos que es una tendencia que se mantiene, inclusive por aquellos que están en el liderazgo de la Unión Europea que podríamos esperar hasta cierto punto pudieran ser mediadores. Muchísimas gracias, Celia. Vamos a estar atentos a cualquier otra reacción que tengamos. Es un placer haber conversado contigo sobre este tema. Gracias, Sofía. Gracias, Sofía.